¿Sí? ¿Se puede? Pásenle, santitos, gracias por venir. Pero antes de que lleguen hasta acá, espérense, porque estoy en panos menores. Pues usted dirá en qué podemos servirle, doña. Usted sabe que somos amigos, que hemos vivido muchísimas cosas juntos, y que cuando lo han necesitado, pues desecharon la mano a lo que se puede, ¿verdad? Díganme que no, si se atreve. Yo sí le debo nada más y nada menos que haber salvado a mi Jennifer. Entre otras muchas cosas, la neta, ¿no? Ahí sí, ahí sí. ¿No? A mí sí me echó la mano con lo de Angélica, lo de Patricia, y sí me ha dado todo su apoyo con lo de Grupo Imperio. Sí, lo que se ha de cara. Sí, la verdad es que... ¡Cállense! No crean que les pregunto para echarles en cara nada. Es nada más para recordar que para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros, como bien lo dijo Cristo. Ya vieron, ahí es una de las... Ay, ojalá no tardemos mucho en reescribirte, hija, porque aunque me dieron permiso en la oficina no quiero llegar muy tarde. ¿Crees que tu hermano ya ha terminado? No, pues todavía es temprano. Hoy presentaba dos, creo. No sé cuántos. Ya la viste. Qué vergüenza. Qué tío. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué contigo? No sé, me están diciendo cosas y me están viendo. ¡Ana! ¡Ana, ven! Oye, ¿qué pasa, eh? ¿Por qué me ven tan raro y me dicen que qué pena? Es que todavía no has visto las fotos que subieron en una página de internet. ¿Cuáles fotos? ¿De quién? ¿Mía? Sí, tuyas. La escuela ya las vio. A estas alturas, todo el mundo. Y perdónenme, señora, pero... Estas fotos son muy atrevidas. Y también acuerden... Es cuando salieron de aquella broncota allá en Cancún, cuando Fernando calculó mal el presupuesto del transporte. O cuando Santiago se emborrachó y le vomitó todo el traje al secretario del turismo. A ver, a ver, a ver, a ver, doña Eva. ¿Usted cómo puede saber todas esas cosas si todas nos pasaron con mi compadrito? ¿Eh? Usted todavía ni trabajaba en Grupo Imperio. Primero, dígame una cosa. ¿Ustedes qué tanto querían ese imbécilazo de Juan Carlos? ¡Uy, no! No, pues... Él era nuestro mejor amigo desde la universidad. ¡Estamos años juntos! Y yo, la verdad, pues... los sigo extrañando. Yo también. Era mi compadrito, mi hermano, Belán. Todavía no supero qué. ¿Qué? Pues que se haya muerto. ¿Cómo qué? Ay, qué lindo. Oigan, y que leen ustedes a ese neandertal finadito si estuviera vivo. Dile tú. No, dile tú. No, dile tú. No, dile tú primero. No, dile tú primero. Ok, ok. Habla tú. Ok, ok. Ahí voy. Pues yo sí le daba un abrazo, pero de esos que le quieran a uno los huesos, nomás del puro gusto de ver a mi compadrito querido otra vez. ¿Cuánto? ¿Eh? Vas tú. Ah, porque sí, primero yo, ahora tú. Ah. Pues, pues yo sí me soltaba chille, chille de la emoción. Ma, qué lindos. A ver, mi Santín, van a pasar con los ojos cerrados, porque les tengo algo bien confidencial que darles picarones. Tampense los ojos. ¿Eh? Vengan, pues. A ver, a ver. Avancen más. Yo les voy diciendo. A ver, a ver. Ahí vamos. Ma. Ya. Ma. Ahí. Ajá. Una. ¿Ya? Dos. Tres. ¿Qué hubo? Uno. Tres. Dos. Cuatro.